Vamos a tener que parar esta conversa, esta súper entretenida, pero vamos a seguir, porque vamos a invitar con nosotros a dos grandes de la música popular. Una es chilena, está radicada en México y él es peruano, actualmente vive en Nueva York. Recibamos con un gran aplauso a los reyes de la lágrima y el sentimiento, los queridísimos Palmenia Pizarro y Lucho Barrio. ¡Gracias! Que si no viene mi amor, no tiene consuelo, que es solitaria sin su cariño, me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras. ¡Volverme!